Las casas, el tema de Real Estate, que es lo preocupante, que está aquí en el sur de la Florida. Tenemos más oyentes en línea, ¿verdad? Bueno, sí, y también en lo que nos conectan a los oyentes que están en línea para opinar, también estamos hablando con la realtor Angélica, el apellido siempre se me opina. Angélica, por favor, a nivel nacional, ¿los precios han estado bajando en algunas zonas? Depende, es que cada zona es diferente. Hoy venía escuchando a un colega que él está en Texas, y cada condado es diferente, incluso dentro del mismo estado. Uno no puede establecer una generalidad. Por lo menos en el estado de nosotros ha habido un incremento en los precios. Hablábamos al inicio, Maite y yo, que en el condado de Broward ha habido un poquito de disminución, pero esa disminución viene dada a la expectativa que tienen muchos vendedores, y esa expectativa ya no se corresponde con la realidad, y ese ajuste de los precios es lo que marca un poquito la bajada. No es una bajada como que el mercado completo está bajando, 50 mil dólares, 100 mil dólares, no es eso lo que está ocurriendo. Entonces, hay estados, y dentro de los estados hay condados, donde hay menos demanda y sí ha habido una bajada en esos precios, pero hay otros donde definitivamente no. Donde antes uno encontraba una propiedad en 120 mil dólares, ya no existe más. Están en más de 250, y así sucesivamente. Lo que sí, sigue habiendo muy buenas oportunidades, y esto es algo que quiero comentar con los oyentes, porque a veces uno se acomoda. Uno llega, y luego de pasar un tiempo, y de superar todos los trabajos que uno tiene al inicio, uno dice, bueno, ya ahora es mi momento de acomodarme. Y eso no está mal. Pero, buscando la oportunidad, uno nunca se puede acomodar. ¿Y qué digo con esto? Ahora mismo, por ejemplo, hay oportunidades en las nuevas construcciones, en la mayoría de las nuevas construcciones, para tener el interés más bajo del mercado, nada comparado con lo que hay, como decimos, en la calle, en un préstamo regular, y generalmente te están ayudando con gastos de cierre. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente estas nuevas construcciones están en zonas de oportunidad que no van a estar en el centro de la ciudad. Ah, y en homestead se están construyendo muchísimo. Exactamente. Ah, y uno dice, pero es que me toca manejar demasiado, pero es que voy a gastar en toll, pero es que voy a gastar en gasolina, pero es que voy a estar más tiempo en la carretera. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Esta es la vivienda de empezar. Y tú tienes que poner en una balanza qué tienes y qué pudieras tener, y hasta dónde tú puedes llegar. Es cierto que quizás tú trabajas en Davy, y nunca te va a convenir comprar en Florida City, porque es demasiado lejos. Y tú dices, bueno, es que mi economía realmente, en números, no me va a alcanzar para cuando yo pague ese mortgage, ese toll y esa gasolina, no me va a alcanzar. Más los gastos que uno tiene, más la ayuda a la familia, y más todo lo que no sale en el crédito. ¿Ok? Y eso es un cálculo real y evidente. Pero si el punto es que, ay, es que yo no me quiero parar de la cama 30 minutos más temprano, ahí no estás siendo objetivo, ahí estás pidiendo oportunidad. Yo manejo una hora todos los días. ¿Y no te mueres por eso? No, no, no solo no me muero por eso, aprovecho esa hora. En esa hora hablo con todas las personas por teléfono. En esa hora escucho los podcasts con toda la información que me prepara para después llegar aquí. Ese es el punto. Siempre hay maneras de aprovecharlo. Yo recuerdo, y esta es mi experiencia personal, yo vivía en un pueblo, y todos los días para estudiar primero y luego para trabajar, tenía que dirigirme hacia la ciudad. Y no era en un carro con aire acondicionado por una carretera que no tiene baches. Era si pasaba el tren, si pasaba la guagua, o si alguien me recogía. Si usted ve a Angélica Valle, usted no puede creer que Angélica Valle se montaba en un tren o en una carretera. Un camión, no. Y un tren, y estamos hablando, para los que no están en Cuba, que es como los trenes de carga, que uno ve aquí, los trenes de carga le ponían asientos de guagua bien rústicos, y ese era el tren. O sea, que tampoco era la comodidad del mundo. Que te cogía la corriente si estaba húmedo. No, y hay que correr detrás de él. El vallamo Manzanillo este, que pasaba por Colón cuando yo tenía que viajar a Matanza a estudiar, me cogía un corriente. Yo una vez que se ve a una señora de la luz, porque el tren brincaba tanto, así, se movía tanto, 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 que te estremecía, que tú llegabas, tú sentías que los órganos se te desprendían. Pero bueno, no me estoy quejando. El punto es que para estar en mi trabajo, yo trabajaba en la televisión, y a veces el programa que tenía que hacer era a las 10 de la mañana. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para irme contando con Dios que el tren pasara a las 6 de la mañana en ese tren. Para estar todo ese tiempo, no sin hacer nada, porque uno siempre busca algo que hacer, pero mi programa era a las 10 de la mañana. Entonces, yo transpolo esa realidad. Ahora, que estoy aquí, en un país donde no me regalan nada, pero hay condiciones y oportunidad para todo, ¿por qué no dar ese paso del sacrificio que es nada comparado con esto otro que yo hacía? Por ejemplo, si eso me va a reportar un beneficio, si, ¿por qué no me voy a comprar la propiedad? Vamos a poner un ejemplo, en Florida City, si mis números dan, repito, si la realidad concreta no es que me quiero levantar más tarde, si la realidad concreta es que mis números dan, porque yo sé que esa propiedad de Florida City, en dos años, tres años, le voy a sacar ventaja, le voy a poder sacar dinero, o la voy a poder poner a rentar, y voy a estar más preparado quizás para comprar una más grande, o me voy a buscar un trabajo que es otra alternativa, más cerca de la zona en la que estoy, porque aquí uno trabaja hasta el día que te emplean, el día que te sacan del trabajo, se acabó, se acabó, entonces, busca las oportunidades que tienes, busca las opciones que hay, toma un papel en blanco y haz tus números, y sobre todo, busca asesoría, porque entre todos podemos pensar mejor, y uno puede sentarse contigo, y yo soy muy sincera, yo te digo esto, para ti no es, es por aquí, y si tú lo quieres, vamos juntos y vamos a pelearlo, o te digo, lo que estás es cómodo, y esta es tu alternativa, esto es lo mejor que te va a pasar, y hazme caso que no te vas a arrepentir, y así he logrado ayudar a muchísima gente, porque de verdad que a veces uno se cierra, uno tiene miedo, y es completamente normal, pero necesitamos dar el paso adelante, porque venimos a este país a progresar. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, La Voz del Exil.